Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Ra, 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 y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, 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 ra Y el pum, 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 y el pum, 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 y el pum, 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 scooby-doo Y el pum, 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 y el pum, 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 y el pum, 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 scooby-doo papá Scooby-Doo, papá Scooby-Doo Scooby-Doo Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, 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 ra Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, 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 ra Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, Scooby-Doo Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, pum, pum Scooby-Doo, papa Scooby-Doo, papa Scooby-Doo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!